su programa que le va a entretener hacer reír y sobre todo acompañar durante dos horas con el favor del todopoderoso aquí estamos para ustedes de este lado juan esteban de la rosa acompañado de mis compañeros que son fieles que son personas de un buen hablar que son personas que se mantienen siempre firme a pesar de la lluvia con nosotros el real mata lluvia gracias gracias señores la joya de la comunicación se encuentra ya en cabina y me encuentro muy contento y muy feliz de que esta semana completa hemos dado siendo bendecidos con la presencia de una persona que me causa miedo a veces te da cringe no crees no porque crees como asco así como vaina al contrario me da miedo por su boca pero siempre me siento contento cada que entro por esa cabina y la veo ahí entonces continúo presentándola para que la gente sepa señores así mismo es ella causa de todo pasión hace muchas personas y en algunos miedo pero es un amor yo que la conozco lo puedo decir y si ella es buque diablo y corazón de dios con nosotros tamara martínez señores muchas gracias por lo que me toca me encanta como me quieren mis compañeros que a veces me tienen miedo que dios no hombre no tú sabes que yo me da cuenta que sí que la gente me tiene miedo y por qué yo te lo dije el otro día y pensaba que no hay dios que no lo crea tamar es discreta no si no muy discreta yo mi amor yo muero con el secreto buena amiga también hay gracias mi amor requiero tan bella señores buenas tardes bienvenidos una vez más a fogarate digan allá en el instagram cuando suban la foto mía si ustedes quieren que tamara martínez permanezca de lunes a viernes en el programa fogarate para o sea que me en el instagram acá fue bloque yo he sido feliz esta semana que he tenido algo que hacer todos los días dios mío pero tú sabes que yo pensé que te iba a preguntar en instagram si vendrías si están de acuerdo a que tú vengas mostrando más ubres para la próxima hay primera yo estoy de acuerdo en verdad con eso yo no me pongo eso a primera vez lo que pasa es que a mí no me gusta mostrar tú sabes una ropita con la barriga afuera pero que te la pongo under diablo esta gente quiere que desasitearme hablando de desasitear ella así tranquilita con su paz ella saca de sitio a cualquiera señores lana carolina señores buenas tardes llegando aquí en pleno aguacero feliz y contenta de saber que más personas hoy nos van a escuchar porque la calle está mi amor como fogarate fogarate así que sigan en sintonía aquí en nuestro espacio tú sabes algo que yo tengo una curiosidad como está lloviendo sabes que hay gente el mundo de la lluvia hay gente que se pone como triste hay gente que se pone como cachondoso hay otro que le da para beber hay otro que le da como papel televisión a ti para que te da mata lluvia realmente igual yo estaba buscando para foto ahora pero no mira pero dentro de mi pose yo te estaba escuchando y tú sabes para qué me da la lluvia para un chocolatico con pan guau esperábamos otra cosa no porque eso también se puede hacer pero para eso no hay que tener clima porque la dañada del equipo es ana carolina pero yo con mi ventana y soy la que menos hago para que tú veas pero tú sabes por qué eso porque ella no viene del campo no hace porque ustedes mismos se delatan yo yo a que tú no sabes yo tengo en mi casa con qué hacer y hago a que tú no sabes por favor lo caliente esos piquete que tú de aquí yo yo hago yo soy feliz pero diario un derecho con metales diario no diario no sólo eso es los primeros meses del matrimonio lo que pasa es que cuando uno vive con una gente la vaina está como muy cerca muy fácil no 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 que un fronteco venga antes del trabajo lo más cool es que por ejemplo lo más cool es que di que espérate espérate que voy para el trabajo por sí pero por sí rapidito voy 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 corre corre y eso da un gusto cuando yo vivía con mi ex hubieron muchas veces que yo llegué aquí tarde al show del winni en la mañana porque yo tenía que dejar algo no venga tu madre ahora entonces quieres y tú sabes que hay una parte emocionante también del de tener intimidad con una persona que te gusta que después que ustedes están cambiados que van a salir y espérate falta ese chin espérate como que eso es como que da como lo que pasa es que la gente cuando se alista se ve bonita cuando están recogidas entonces después que tú la ves limpiecita así recogida y maquilladita tú dices no espérate tú no se va a ir aquí sin que yo y lo malito es que tú sales a la calle y cuando ustedes están en la calle recordándose y mirándose y riéndose ay dios mío más rico más bueno que así y no le ha pasado que lo tienes que hacer rapidito y como van y como van como van rápido para otro sitio terminan y se van así se van se van con el gusto y el olor exacto lo único que uno sabe un chimetrujado no yo hago la fogata en el lavamanos no por eso no porque tú te laves la mano y la calle no la fogata tú no sé cuál es la fogata qué es la fogata tú agarras el palito y así así arranca fogarate radio ustedes saben que todo lo que ha sucedido con en su momento la salida de carla la mana de jessica en punto y lo que dijo fiorela y las cosas que han venido de aquí para allá y de allá para acá sabrina sabrina sale en defensa de la mana y hablan de que una carla que no conoce o sea de la que le están hablando de la que la gente está diciendo que esto que aquello que ella no conoce esa parte entonces parte de eso en el día de hoy yo creo que vamos a tener por aquí a sabrina o sea que vamos a estar tocando esa parte directamente con ella cuando ella esté con nosotros aquí pero para que ustedes lo tengan en queue ahí vamos a tener de primera mano esa situación para que todos estén pendientes pero ustedes saben que todos estén pendientes de qué de esa situación de esa situación de carla la mano de carla la mano tu amiga no que vaina mira oye ma que no me pongan eso ustedes me meten al medio de mi yo sabe no pero porque yo no sabía que esa muchacha tenía tantos seguidores y te vieron muchacha y te vieron cuando yo estaba hablando ella estaban toditos riéndose y yo no sabía que era y era que ellos sabían que yo me estaba metiendo al medio derechito ni siquiera una seña me hiciera al contrario nosotros te apoyamos que te metieras empezamos para que me metiera al medio mi amor ahí me machacaron en Instagram Tamara tú vas a tener que decir de quién están hablando dame el Instagram primero exacto pero de quién tú primero mira el número de seguidores y revisa el engagement a ver si esa gente coge mucho comentario mucho like y dice ah no esperte ahí no me voy a meter porque yo del MVP sé a lo que me atengo pero yo esto me cogió de sorpresa yo dije pero y yo dije pero y quién es esa muchacha que se parece tanto a mí esa doble que llevaron allá a Bogarante y los seguidores cogen la cosa fecha porque una vez antes de yo una amiguita de Chanti TV una vez ya se puso a decir cosas de mí en un programa pero a ti Chanti tiene seguidores entonces no pero la gente no tiene oficio en este país Chanti tiene seguidores tú no seguirías a Chanti Chanti mi amiga Chanti mi amiga Chanti yo estudiamos Chanti que estudiamos juntos en la universidad pero Chanti aburría ay no Chanti empieza a hablar hablar yo como Chanti ya cállate por favor Chanti en la universidad mira pero Tamara no se le salve a nadie no ella es mi amiga yo la quiero mucho pero habla mucho mira pero eso salvaba a Chanti en la universidad es verdad nosotros tenemos una clase con Wanda Ramírez una profesora muy fuerte de teoría de la comunicación coño tu memoria me asombro yo no me acuerdo el nombre de Dios que era mi profesora de matemática nada más entonces que fue que lo pasó con Chanti tú sabes cómo porque el profesor como ella habla tanto y tan aburrida hablando decía si mi amor si te puse 100 ven ya siéntate mi amor siéntate hay que tener una gente como Chanti así en los grupos real imagínate que están ahí hablando el invitado no vino Jason no dice señora no vino el invitado y hace así sigue Chanti sigue sigue y Chanti no 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 Chanti ¿qué fue lo que Chanti te hizo? yo hice un comentario que ni me acuerdo porque el pasado yo lo dejo atrás entonces yo le dije en un history le respondí no te preocupes que mis seguidores se encargan de ti antes yo no sabía que yo tenía tanto poder hasta que dije eso mi amor achéntate la goma le picharon de la tienda sí gracias a Dios que tú eres mi amiga te quiero mucho te quiero Ana no hay seguidores que son fuertes y le estaban tumbando la página y después ella me llamó mana habla con tus demonios de seguidores yo me voy a retractar y ella se retractó yo hablé con los seguidores y la dejaron tranquila pero hay seguidores que son fuertes mira y el amigo sí pero es que yo soy amiguita de ella pero ella habla mucho que estudiamos juntos y en esa clase con Wanda a veces ella llegaba y decía mano mano ¿qué es lo que toca hablar hoy? bueno estamos hablando de Harold Lasswell bueno mira compañera dos horas después decía Harold Lasswell y la dos horas dije compañera de la rosa la mareaba ve acá me imagino que ahí pasaba la hora y ustedes se salvaban los extremos no son buenos tú preferirías Tamara personalmente salir a beberte un café con Chanti o con Alexandra con Alexandra con Alexandra sí pues Alexandra habla menos pero lo que digo los extremos no son buenos es entretenida es entretenida yo me imagino que Alexandra ¿qué te digo? y ella la va hablando con ese acento ya es para yo reírme la noche entera ¿qué le digo? hablando hablando de acentos y demás vamos a meter lo que viene a ver y lo más chistoso de Ale es que ella habla como con su acento como con tigueraje por cierto que me permitan retractarme al parecer la señorita Alexandra en el momento que yo la vi estaba un poquito gordita pero me dicen mis compañeros que la vieron el cumpleaños de Ana Carolina es verdad que está dura que está de que bien bonita entonces yo como una persona sin intimación me puedo retractar y reconocer mi error que Alexandra está flaca y bella y espero que este maldito corte lo pongan eso fue tú sabes que fue eso sí porque esto si no lo suben ¿verdad? tú sabes que fue eso entonces yo en ese tiempo lo abogado lo abogado a Tamara le dijeron Tamara no, no, no no aguantamos otra vamos a tener que contratar a otra gente porque se acaban los abogados ¿quién la firma? por feo no se puede tuviera yo una demanda de Nash la de Candy por feo no se puede demandar no pero imagínate tú el pobre Boquepiano fuera millonario demandando y Manolo Ozuna ay mi amor el jefe no ¿qué pasa? espérate espérate ese es mi hermano ese es mi hermano mira Manolo Ozuna es mi hermano pero de verdad Manolo es feo pero no él mismo se burla no es que está feo pero como él mismo se burla que me da permiso de burlarme pero déjenme hablar Alexandra de que está muy linda y muy flaca y me alegro mucho me alegro mucho de eso miren señora vamos a meterle al bloque ustedes saben que mi compañera mi ex compañera y amiguita Isaura Taveras dio unas declaraciones esta mañana en el mañanero nuestra amiga nuestra amiga Pico de Oro Pico de Oro dio unas declaraciones un tanto interesantes que nosotros queremos escuchar para analizar aquí a quién sería por qué sería qué está pasando qué es lo que preocupa a la comunicadora escuchemos parte de lo que comentaba Isaura Taveras en el mañanero para luego nosotros analizar yo y voy a ser categórica con esto yo soy de las que aplauden de pies el periodismo serio y decente de investigación que se hace en República Dominicana sobre todo cuando se desmantelan mafias y cuando se exponen las pruebas y los argumentos para que estas mafias y los cabecillas y los integrantes puedan ser sometidos a la acción de la justicia porque estamos hartos de que jueguen con nuestros impuestos y con nuestro dinero ahora bien si usted pertenece al grupo de los que trabajan para moverla sin hueso para expandir de la que se abona de la que se usa para abono para jugar con la dignidad de la gente sin pruebas que lo sustenten si usted pertenece al grupo de los extorsionadores que a través de crímenes de la moral quieren lucrarse en términos económicos prepare tres cosas fundamentales primero valor para cuando usted se ha citado a la acción de la justicia por difamación por injuria porque esto también es un delito y desde que pisan la primera citación pierden el valor y se ponen blanquito y tembloroso la segunda prepara el tiempo para que tenga dos o tres años que conlleva un proceso en la justicia en la república dominicana y la tercera tengan una cuenta tres o cuatro millones de pesos que conlleva este proceso porque si usted no aprende a hacer un ejercicio de periodismo serio sustentado en pruebas y con respeto a la dignidad humana y saber dónde meter su dedo y su lengua los va a necesitar uy caliente Isaura Tavera si usted no tiene esas tres cosas dinero tiempo y además pruebas es suficiente no meta la lengua para que no le vaya para la chirola ay mata lluvia traduce vamos a plataná y lonchima señores tú sabes que Isaura está pasando por un proceso legal todavía con lo de Santiago si claro y ella yo creo que ha sido muy firme ha sido muy muy estable con el proceso pero ella se ha dado cuenta que ese proceso conlleva una gran pérdida de tiempo y una gran pérdida de dinero entonces ella está diciendo ahí básicamente si usted no tiene los cocos periodísticos y el respaldo económico para llevar un proceso largo y serio entonces mejor ni lo inicie es lo que yo estoy entendiendo no sé si estoy en lo correcto porque ella abundó mucho ella abundó demasiado y ella dio muchísimos disparates también nos dijo como que en su comentario que si tú no tienes la responsabilidad al hablar porque no tiene el peso económico no lo hagas eso también no fue lo que ella quiso decir que tiene que tener par de millones para admitir cualquier comentario negativo hacia una persona que te puede comprometer tú tienes que tener par de millones para saber lo que te puede te puede enfrentar eso fue lo que yo pude entender también para pagar abogados para pagar abogados oye mira yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Isaura pero también mi amor tienes que agregarle mi vida mi cielo y mi corazón entonces fue para tomar no para mí no porque yo no me puedo sentir identificada ella tiene su señal primero ella habló de que la gente que cuando le mandan una intimación son unos pendejos olvídese de eso que a mí me pese el ruedo de los pantalones yo sé lo que digo como lo digo y se asumir muy bien las consecuencias de mis actos y lo he demostrado a través del tiempo otra cosa que el tiempo perdido yo no puedo perder tiempo porque yo voy al juzgado de hobby o sea que yo ahí no pierdo tiempo y cuarto primero primero no pago abogados porque me salen gratis es verdad y segundo le estoy sacando más cuarto que el diablo vendiendo patilla a estos chismes para que tú te claras o sea si en el caso hipotético que yo le tenga que dar a Perenseja o Zutaneja cuatrocientos mil pesos ya yo me he ganado quince millones para que tú te claras que esto esto para mí es un negocio y visitar a los juzgados bueno mi amor bueno mi amor pon cincuenta patillas al día cuatro mil quinientos cuántos son entonces para mí no fue ese mensaje ahora bien también Isaura debiste agregar que si usted no tiene la dignidad ni la moral si usted tiene un comportamiento social cuestionable tiene que abstenerse al momento de enfrentarse a personas que si tienen un buen comportamiento y que no tienen miedo de ponerte en tu lugar entiende entonces ese es el problema que hablan de que le laceran su dignidad cuando la dignidad ellas se la laceran estando con hombres casados vendiendo su cuerpo por dinero y haciendo ese tipo de cosas como lo hacen muchas de las comunicadoras que frente al micrófono hablan muy bonito entonces tiene que agregarme esa parte porque aquí o por lo menos en mi caso yo no vengo a dar primicias yo no digo noticias de primera mano yo comento de lo que se dice de las figuras en las redes en youtube en instagram yo nunca es más mira yo he visto a gente haciendo de todo que trabaja en los medios de comunicación y nunca he venido aquí a decirlo uno habla de lo que ustedes o de lo que las comunicadoras ponen entonces ustedes hablan muy bonito en el micrófono muy lindo pero entonces haciendo vagabundería por atrás así no se puede mi amor tú no puedes o sea tú tienes tienes que concatenar lo que dice tu lengua y lo que hace tu lengua tú sabes que Isaura Taveras tiene toda la razón hay que diferenciar el periodismo como tal que se concentra en investigación y demás o el periodismo cultural o el periodismo rosa como se conoce y demás es muy diferente a lo que se hace de la farándula la farándula es comentar sobre las personas que pertenecen sobre las personas que pertenecen al arte y al entretenimiento se hacía primero con la gente de teatro históricamente después como el entretenimiento y las artes se abrieron se hace de todo el mundo ¿qué sucede? yo estoy muy de acuerdo en el aspecto de que si usted no tiene los pelos en la mano no diga que la voz regrí yo estoy de acuerdo con esa parte al igual que con Tamara estoy muy de acuerdo hay personas que llevan una vida un tanto escandalosa en la calle sabiendo escandalosa cuestionable no escandalosa un tanto escandalosa y siendo farándula porque por ejemplo yo Juan Esteban soy farándula y si yo me paro todos los días en una esquina a bebé por ejemplo y me sacan borracho con los pies para adelante a cada rato en algún momento en algún momento alguien va a agarrar y me va a grabar y se lo va a mandar a un asunto de eso de farándula y le van a decir Juan Esteban nos sacan borracho todos los días en la esquina y entonces y entonces la persona que la cera la dignidad de esa pobre niña inocente es quien habla de eso entonces la que está cuereando no la que está cuereando está bien ¿verdad? es uno que lo dice y lo dice porque aparece una foto o una publicación entonces por favor somos gente seres humanos inteligentes y pensantes ven su maldita vaina que si a uno le interesa la vida de los demás a mí no me interesa la vida de nadie porque yo estoy muy bien posicionada en todos los niveles de la vida a los que le interese al público y yo trabajo para entretener al público para dar información al público entonces dejen de hablar tanta mierda que el maldito tema me tiene jarte y azará hablando ayer de lo mismo hoy de lo mismo es la única forma que tienen ella de meterle al bloque criticar lo que hacen los demás tú sabes algo que yo creo que mientras se esté hablando desde la verdad y lo que se esté dando es una opinión emitiendo una opinión acerca de la figura sobre la verdad y la realidad que vemos de ella de lo que se vea exacto eso no está mal ahora el problema donde yo sí entiendo que tienen que salir a defender con uña y diente es cuando se está inventando si se está inventando de usted y se están diciendo cosas que no son y cosas que no tienen cómo demostrarse ni tienen peso ni tienen validez ni tienen ni medio testigo entonces salga ármese de todo lo abogado posible y defienda su dignidad porque se están diciendo vainas suyas que no son ahora automáticamente usted está haciendo algo que sabe que está mal y viene una gente y una página y lo publica no se queje por el hecho de que lo publicaron no se queje queje ese de usted mismo y mírese al espejo y ahí hay que estar el culpable señala al espejo y encuentra el culpable ahí en el espejo que asco que rata que dijo que yo cuerea y tú cuerea mami que hago ay que rata eres tú porque lo dices y tú que cuerea que viene siendo porque que no estoy entendiendo señores de verdad de verdad que me está como sacando de aquí esta mardita gente me tienen harta el mismo mardito te va todos los días en este caso hay que diferenciar coño Tamara lo que quiere decir Tamara es que si usted va a hacer algo usted puede hacer de todo pero hágalo bien porque ya usted como figura está expuesto y es verdad y estoy de acuerdo contigo dicen que la vida personal uno no puede estar divulgándola en los medios claro que sí no se puede si no es que usted la expone primero por eso muchas veces cuando a mí me han atacado con mi vida personal porque yo la he expuesto yo me quedo callada porque en verdad yo fui quien la expuse exacto pero cuando yo no expongo nada y se inventan a ello obviamente tengo que salir a defenderme entonces eso es lo que las presentadoras comunicadores influencen deben de entender ya usted pertenece en los medios está expuesto todo el mundo lo conoce y cada acción que usted haga debe de cuidarse yo por eso me cuido mucho y se dice poco lo único que se habla de lo cual porque yo lo dije exacto pero no tienen más nada que decir porque yo siempre he tratado de cuidar mi vida personal mira yo no entiendo a qué se debe que lo bonito que hablan va directamente proporcional con los cueros que son ¿qué? mientras más cueros más lindos hablan en el micrófono ay coño yo no estoy entendiendo si en una clase que dan Dios del verbo si en la escuela de vagabundería hay una también de dicción porque hay una al lado hay situaciones hay situaciones hay que decir somos el país de la doble moral y ustedes saben que por ejemplo todo el mundo cuando es martillo es feliz cuando es clavo sufre aquí por ejemplo usted no quiere ese clavo no haga nada entonces por ejemplo mira el ejemplo que puso Ana Carolina de que ella expuso su vida yo expuse al inicio de Fogaraté en esos días una situación con mi niño y todos los programas de mis amigos de no mis amigos todos los programas hicieron un panel analizando Juan Esteban pero tú fuiste responsable y qué pasa yo a ninguno le respondí claro ahora lo único que yo le dije a dos personas a dos personas íntimas yo a uno le dije concho tú lo cargaste y a la otra le dije te acuerdas cuando tú dijiste lo del autismo que yo fui el primero que te llamé y te dije tengo el apoyo retráctate tú eres bastante ñoña lo que a veces a uno le duele es solamente cuando son amigos por eso es que ay que Tamara estaba llorando porque dijeron lo que diga Alidavi me tiene que doler porque tengo 16 años de amistad 17 ya de amistad con Alidavi cercana de amigos de irnos de Semana Santa todos los años juntos de pasar navidades ese tipo de amistad lógicamente lo que diga un amigo mío me va a doler pero lo que diga fulanita me importa un culo pero es lo que estamos diciendo automáticamente tú eres figura tú estás expuesto y tú tienes que saber lo que tú haces en la calle y lo que no señores y le voy a decir algo a ustedes yo amo bebé y me encanta salir a beber y yo me grabo y me subo bebiendo si yo me doy un humo por ahí o si me pasa cualquier vaina por ahí que Dios me libre siempre no va a ser nada sorprendente y lo graban y vaina yo no me puedo quejar si al otro día se comenta de eso porque yo ando expuesto a ese tipo de situaciones era normal y le voy a decir algo el mensaje de Isaura desde mi punto de vista y creo que ha sido así fue a la clase periodística el mensaje de Isaura no creo que haya sido a las personas que comentan de farándula porque las personas que comentan yo no estoy hablando de Isaura ustedes saben que Isaura es mi hermana exacto o sea el mensaje el mensaje de Isaura y lo aclaro bien no porque ahorita dicen que fue Isaura yo adoro a Isaura el mensaje de Isaura es a la clase periodística porque lamentablemente el caso con el deseo de pertenecer y todo esto de los views hay periodistas de larga data incluso de gran peso de pluma que han intentado cruzarse para el lado negro y no han podido pero tú sabes lo que pasa Juan Esteban yo hablo de esto y de esta manera porque que ya como que tienen a uno cansado con el mismo todos los días sale una persona con el mismo comentario fíjate todos los días ayer fue Belina hoy fue o sea todos los días que es lo que pasa señores a mi me gustó escuchar a la maestra Soy la Luna que le estaban preguntando por las nuevas comunicadoras y respondió como un aplauso para Soy la Luna un aplauso para Soy la Luna la maestra ella dijo hasta lo malo tiene algo bueno y si esa gente está comunicando míralo ella dijo ¿qué tú opinas de la nueva? nada ¿qué tú opinas? nada cuando le dijeron esto y aquello lo que tú llamas malo porque dijo no te estoy hablando de lo malo lo que tú llamas malo para alguna persona es bueno o sea ella respondió oye Soy la dijo lo que tú llamas malo para una persona es bueno y lo que para mí quizás es bueno para ti es malo y que si estaban comunicando están comunicando a un blanco de público que le interesa y que lo conecta con ellos yo no voy a hablar mal de eso la maestra Soy la Luna porque lo que estaba buscando era como un comentario negativo de ella hacia eso y ella dijo yo no tengo por qué hablar mal de eso porque yo estoy en creer como que los mismos periodistas están armando una campañita contra los programas de farándula porque ya ellos no están comiendo entonces están haciendo esa campañita con las personas con títulos que hablan bonito para tratar de destruir los programas que son de farándula eso es lo que yo entiendo lo que pasa es que señores no hay que hacernos los estúpidos todos los títulos que sean amarillistas llaman la atención entonces es más fácil tú agarras y pones tú llevas una figura de poco peso y cuando digo poco peso no me refiero a que están flacas me refiero a que son figuras que lamentablemente no tienen ese nivel de exposición no trascienden así a nivel mediático entonces cuando tú la llevas y la tienes ahí de frente es más fácil en vez de tú preguntarle de su vida y tú sabes que no se va a hacer viral preguntarle ¿qué tú opinas de la comunicación que están haciendo Amelia Alcántara Sandra Berrocar Carlos Brito Tamara Martínez que son como como muy hirientes como muy ácidas como muy vainas y tú sabes que van a decir algo que se va a ir viral entonces obviamente tú como periodista quieres que tu noticia se expande y llegue lo más lejos posible y tú te vas a agarrar de ahí siempre pero señores ¿se puede hacer noticias con ese tipo de personas de otra forma? porque yo veo que todo lo contrario estoy completamente en contra de túneos como periodista yo me siento yo estaba ayer en la actividad de Nairobi Viloria que presentó te lo explico el programa que arranca este sábado por Color Visión a las 8 de la noche y ahí estaba en la crema innata del periodismo dominicano si yo hubiese sido reportero yo tú sabes lo que le pregunto por ejemplo a Alicia Ortega yo hoy me le acerco ¿qué usted piensa Alicia Ortega de las nuevas periodistas de investigación? ¿qué usted piensa de que Nuria le falta a varios derechos cuando entra e irrumpe a tal sitio? esa es la pregunta que yo voy a hacer como periodista yo tengo que buscar la noticia y eso es lo que tú haces entonces con un periodista que llega ahí que es de farándula que es de entretenimiento y encuentra Soy la Luna que fue la que presentó a Nairobi le va a preguntar sobre la nueva comunicación porque Soy la es un referente comunicacional pero que 90% del periodista están haciendo la misma pregunta eso es lo correcto eso es lo correcto por eso Richard Hernández es uno de los mejores Richard porque Richard en la rueda de prensa está todo el mundo al altita complaciendo y Richard viene bim bam y le da la pregunta que nadie quiere pero una cosa es la pregunta que nadie quiere otra cosa es la pregunta que tiene a todo el mundo harto no te tienes harto a ti cada quien busca su noticia el periodista sale a buscar su noticia y yo lo aplaudo a ese muchacho que le preguntó bien hecho eso es lo correcto y yo porque tú eres periodista vamos a la pausa cuando retornemos se suma una panelista más afogada y y y y y y